El ayuntamiento de Monterrey detectó en las primeras indagatorias que los dueños del terreno donde se construía una plaza comercial que se derrumbó no tenían permiso de construcción. En principio se ha identificado a los propietarios del predio a Gerardo Villarreal Costilla, y su esposa Cintia López Sánchez que es la copropietaria. En la alcaldía se guarda hermetismo sobre las indagatorias hasta tener la información oficial y exacta para darla a conocer, pero extraoficialmente se sabe que desde el año pasado se había suspendido por parte de inspectores. Se tenía una suspensión desde el año pasado, por lo que la construcción no debía avanzar, y al momento del derrumbe se trabajaba ilegalmente. También se ha identificado al ingeniero responsable de la construcción como Gerardo Vargas Cortés. La versión de la suspensión desde hace un año confirma las denuncias de los vecinos del lugar quienes aseguran que desde 2017 había detectado irregulares que dieron a conocer a la autoridad. Investigarán al interior del ayuntamiento por permisos por lo menos tenían 10 meses con los trabajos de construcción, sin que se diera cuenta la autoridad, por lo que también se iniciaría una investigación al interior del ayuntamiento donde se expiden los permisos correspondientes. El terreno se ubica en prolongación Ruiz Cortines, entre Cumbres del Sol y Castellana, en el poniente de la ciudad de la colonia Espacio Cumbres. La autoridad municipal ha detectado que se construía ilegalmente una plaza comercial de tres niveles, la que se derrumbó y dejó siete muertos y tres heridos, así como otros trabajadores más desaparecidos al menos hasta las 19 horas del jueves. Por otra parte, el Ministerio Público también realiza las indagatorias para citar a los propietarios y al ingeniero responsable de la obra, pues se trata de un delito mayor que alcanza cárcel. En relación a los hechos, la diputada Karina Barrón Perales, señaló el desorden que desde hace años existe en el área de desarrollo urbano en Nuevo León. Primero que nada, lamentamos los hechos, ocurridos este jueves, en donde se reportan varias personas fallecidas, enviar nuestras condolencias a las familias de estas víctimas mortales, y desear la pronta recuperación de las personas rescatadas heridas, dijo. Indicó que esperarán a que la autoridad deslinde responsabilidades, la Fiscalía General tendrá que abrir una investigación por la muerte de estas siete personas, y determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron este hecho. Sin embargo quiero señalar que en los últimos años este tipo de accidentes por llamarlos de alguna forma, han estado ocurriendo con mayor frecuencia que en otras épocas, lo que nos habla de un problema que está ocurriendo en el área de desarrollo urbano, señaló.